¡Suscríbete! Con Bremen nos vamos a la previa del compromiso entre Siqui Nalá y Municipal que se juega hoy a mediodía. Bueno Jaime, ¿un empate que los deja con qué sensación? Sí, bueno, como vos decís, un empate donde nosotros nos deja un poco tristes, sabemos que queríamos sacar un buen resultado, no se pudo, pero bueno, los clásicos nadie los quiere perder. Sí, lastimosamente sabemos que si sacamos un buen resultado terminamos de libre, pero bueno, ahora por una cuenta nueva buscar el siguiente partido que es Siqui Nalá y sacar un buen resultado. ¿Se siente raro un clásico en apenas la segunda jornada? Sí, sí, un poco raro, pero son partidos como el programa antiguo, son partidos donde se tienen que jugar a muerte, los clásicos nadie los quiere perder, la institución y el escudo se van a respetar siempre en unos clásicos y si vos te das cuenta, ese clásico para nosotros fue uno de los que a nosotros nos dejó un poco contentos por la actitud que nosotros mostramos dentro de la cancha y seguir con esa actitud. ¿Ya se miraron la idea del profe Medford en el tiempo que lleva? Sí, sí, el profe es un entrenador que habla con nosotros, que es muy amable con los jugadores, nosotros tenemos que mostrar dentro de la cancha como él siempre nos dice, nos permite confianza, esa confianza tenemos que nosotros demostrársela a él también y bueno, poco a poco la idea la vamos a ir agarrando durante la fecha. ¿Qué tal Siqui Nalá ahora del próximo compromiso? Sí, un rival difícil, un rival que se está jugando del descenso, un rival a donde en su casa va a ser uno de los más fuertes en el torneo, pero nosotros somos un equipo grande, un equipo grande donde tenemos que hacerle proponer a ganar y bueno, primeramente va a sacar un buen resultado, ¿no? Como dice el profe, todas las fechas van a ser penales para nosotros, somos un equipo grande donde todos los rivales van a querer jugarnos con esa actitud y bueno, nosotros también tenemos que demostrarle la personalidad y la grandeza del equipo. Bueno Gastón, ¿con qué sensación nos deja ese empate del clásico? No, yo creo que lo que siento yo es que perdimos dos puntos, que hicimos mérito como para ganarlo, tuvimos las ocasiones para sacar ventaja y no pudimos, entonces yo creo que, pero lo importante es que se demostró que el equipo está fuerte, está bien, está con muchas ganas de seguir adelante y pelear por el título. ¿Se siente raro un clásico tan prematuro en el torneo? Sí, sí, de segunda fecha, esto recién comienza, pero bueno, es clásico y se vive de una manera especial y yo creo que son los partidos más lindos para jugar. Ahora se viene Siquindalá, un rival donde municipal regularmente saca buenos resultados en esa cancha. Sí, sí, una cancha linda, que ya sacamos tres puntos el partido pasado, yo creo que otra vez tenemos que ir a apostar al buen fútbol y tratar de venirnos con tres puntos. Un equipo que además está peleando el descenso, así que no va a vender barato esos puntos. No, por supuesto que no, ellos pelean sus cosas, nosotros lo nuestro, yo creo que hay que tener cuidado, pero nosotros seguir pensando en el trabajo y confiando en esto que yo creo que estamos bien. Marco Pablo, bueno, un golazo en el clásico, ¿qué sensación te dejó el resultado en general? Bueno, siempre anotar es lindo, Chespi, la verdad, para mí es mi primer gol en clásico, entonces definitivamente es algo que marca mi persona, pero más allá, sabes que lo que más nos interesa es ver al club bien. Pienso que tuvimos muchas más chances que ellos, pienso que nos merecíamos tres puntos también, pero seguro que todos nos quedamos con esa sensación y ese sabor de boca, pero bueno, lo importante acá es que, sabes que viene un nuevo cuerpo técnico, creo que cada vez nos estamos adaptando más al trabajo que nos están pidiendo y la idea es que todos vayamos en la misma página, ¿no? Entonces creo que va a llevar un proceso, pero bueno, de dos partidos, cuatro puntos, creo que Municipal está demostrando que viene bien este torneo, ¿no? Había sido una semana complicada para ti, unos días, ya sabemos la situación, ¿sentiste aún como cuando haces el gol, poder sacudirte un poco ese mal momento que atravesaste? Pues sí, hablando del mal momento, la verdad que lo que menos quiero es hablarlo, ¿no? Y mencionarlo, al contrario, me sentí más que agradecido y más que apoyado por el club, por mis compañeros, mi familia, que es la más importante en mi vida, ¿no? Muchos amigos que se acercaron, que creo que al final del día saben cómo es uno como persona, ¿no? No, lastimosamente uno puede venir a explicarle y sentarte con todo mundo con detalles las cosas, pero bueno, siempre el fútbol es esa herramienta que Dios nos regala para ir olvidando los malos momentos, creo que esto es lo más lindo que siempre lo he hecho desde niño y venir acá y disfrutar con mis compañeros siempre es importante, entonces para mí el día de hoy es alegría también estar acá con mis compañeros y apreciando el poder estar haciendo lo que más me gusta, ¿no? A raíz de esta situación, lo de Asia se queda en stand-by y bueno, tu realidad siguió siendo municipal, pero de lleno te metiste rápido de vuelta en lo que es el trabajo con el equipo Escarlata y la responsabilidad con el club. Pues sí, la verdad que ahora que tengo todos detestidos, que vine desde mi primer día de pretemporada, me hacían hasta bromas todos, por supuesto que ir a Asia era algo emotivo, pero siempre tuve en mente vivir mi presente también, yo nunca había firmado un contrato en Asia, eso lo sabes, solo era algo muy formal también ya, estaba por viajar, lo sabes, entonces por algo pasan las cosas, ahora estoy en municipal, la verdad ya trabajaba muy bien durante la pretemporada, me sentí bien en el partido pasado, después de diciembre no haber hecho fútbol, entonces para mí creo que esto también es un poco de lo que había cultivado durante la pretemporada, lo que había hecho desde el día uno hasta cuando empezamos el primer partido, que como decirme, el partido de petapa me lo pierdo, pero estaba supuesto a jugarlo, pero bueno, ya en el clásico tuve unos minutos y ahora seguí creciendo, yo creo que esta es una semana muy importante para mí, ya sentí minutos, ya tuve la confianza, hice un gol, ahora seguí creciendo y espero que este sea un torneo para municipal y para mí. Muchas gracias a Bremen por el espacio y gracias a todos nuestros televidentes por habernos acompañado una vez más en Zona Deportiva, nos reencontramos acá en 7 días por Canal 7.